Saludos desde Ecuador, Quito para Happy Grove. Mi nombre es Daniel Cañar. Estoy muy agradecido por haber invertido en esta universidad de bienes raíces, ya que en el transcurso de este tiempo he aprendido mucho sobre temas tributarios, finanzas, temas referentes a ingeniería civil, arquitectura. También estoy muy agradecido contigo Ever Espinosa por compartir tus experiencias en este rubro de bienes raíces, tips muy importantes que solo la experiencia te da. De antemano me despido con un fuerte abrazo. Éxitos.